Dime qué sientes tú mujer cuando piensas de mí Te miro, languidece, como una blanca flor que va a morir Dime si me amas tú también, si sufres con devoción Yo haré para lograr tu bien, que en el olvido duerma esta ilusión Velan en mis noches mis ensueños muertos, que cubren de rosas mi jardín desierto Y tus grandes ojos me contemplan llenos de emoción Y me dicen cosas que conmueven mi corazón Quiero, mi adorada, que el dolor se acabe Que se tornen dulces las amargas horas Que en la vida somos cual inquietas aves de albigo Del invierno crudo van lanzando triste clamor Luchemos para olvidar El tierno amor secreto es un pesar Siento que nuestras almas son como dos montañas separadas Por un avismo fatal Y afrenta la primavera Y afrenta la primavera Aromas y canciones en la pradera Lejos muere la aurora La aurora milagrosa que atesoras en tu noble corazón ¡Gracias!